En la primera semana de enero del 2011 es el pan, de acuerdo con la UPMIPAM, Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla, que agrupa a 80 establecimientos a partir del 6 de enero. El precio del pan de dulce podría pasar de 3 a 4 pesos y el de sal de 2 a 2.50, esto a partir del 6 de enero.